Hola, soy Agustina. Hola, soy Tamara. Somos Vitar Tigres Team. Hoy los invitamos a conocer un poco lo que fue la charla que hicimos junto al equipo Cento, al cual estamos muy agradecidas por incursionar con la mujer en lo que es la parte mecánica. ¡Gracias! Entonces, tenemos tres tipos. Tenemos el mineral, el semi-sintético y el sintético. Dentro de las cosas más simples que podemos encontrar de estos tres tipos, es que, por ejemplo, el mineral no lo van a usar. A menos que tengan un poder, modelo 40, no lo van a usar. ¿Por qué? Porque son aceites muy cortos, aceites muy espesos, que son menos agresivos porque tienen menos componentes químicos. Pero son muy... ¿Qué más? Bueno, ¿qué lleva a la deformación de una cubierta? Ignorar los desmastos irregulares, es decir, la alineación y el balanceo. No hacer el control de la alineación y el balanceo te lleva a que la cubierta se desgaste mucho más rápido. Bueno, no rotar los pneumáticos también, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Las chicas de Chotu-Toyota son unas genias, lo consideran un neumático usado y un neumático nuevo. Vamos a ver. El neumático nuevo, sí, vamos a ver, ¿cuándo tenemos la moneda? A veces, hoy en día, las monedas ya ni las tenemos en la mano. Vamos a comprobarlo de una manera más sencilla. Así que vamos a ir al método clásico y al mejor. Las cubiertas tienen unos testigos, acá, que son estos cuadraditos, como si las llegan a ver, que van entre medio. Son como unos cuadraditos que solo les salen chiquititos. Si alguna se quiere acercarlo, puede hacer y si no me imaginas. Hola, ¿qué tal? Los fluidos que lleva el auto. Aprendimos las indicaciones del tablero. La verdad que es muy completo. Nos dieron un tip extra, que es ver cómo se saca la rueda de la 4x4. Así que, muy agradecidas. La verdad que las chicas, una explicación magnífica, siendo jovencitas las dos y viniendo a la explicación de Desmujeres, realmente es inédito, no se ve siempre. Personalmente les agradezco a ellas por la explicación. Fue todo muy didáctico y lo hicieron muy... participaron todas las mujeres. Y la verdad que nos vamos con conocimientos que pensamos que sabíamos, pero no era tan así. Claro. Así que la verdad que gracias por todo y la atención. Y por los regalistas también. Gracias a todas las que participaron. Si querés ser parte de nuestro próximo evento, seguinos en Instagram. Bueno, gracias por haber estado con nosotras en esta charla. Nos encantó mucho hacerla. Así que las invitamos a seguirnos en los regales. Pueden encontrar como Vitarte y Girls Team en Instagram. Y ahí van a estar al tanto de todas las novedades de nuestras carreras. Donde, bueno, si te quedas cerca van a poder acompañarnos un fin de semana a pura adrenalina. Y si no, bueno, a hacernos sus consultas de mecánica básica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!